Ya tienen la hoja, ¿no? Estamos haciendo la hoja que dice, a ver dónde está. Esta, ¿no? Dice cambiar el tema por flores, luego dibujar cinco dispositivos de almacenamiento para cambiar el tema, dicen, ¿qué hay que hacer? ¿Cli derecho a dónde? ¿A dónde clic derecho? El escritor y personalizar, tienen que ponerlo paso a paso. No lo han puesto, ¿no? Porque tienen que resolver ahí. No es eso que tienen que hacer. Por cual es lo que vamos a empezar. Tienen que buscar este parrátito de acá, con este de aquí. Creo que se lo diga, sí va a terminar esto. Para el primero, para el segundo, tercero, sesiones. ¿Ya? ¿Estamos terminando? Gracias. 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 ¿Qué es la computadora? ¿Qué era la computadora? Cuando yo no quería dejar su expresión. Juan. ¿Aire? A la mañana se trae una chompa. Sí, es una máquina electrónica. Gracias. 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 4, ¿qué dice la 4? ¿Y ahora cómo cambiamos el puntero del mouse? Con clic derecho, personalizar, buscamos acá temas, cursor del mouse, examinar, y aquí buscamos, ¿no? ¿Cuál dice? Comienza con P, y ahí buscamos, ¿no? Le damos ¿Cuál P, eh? Guión bajo M Abrir Aceptar Sí Lo cerramos La siguiente Cambiar el ícono La 5, ¿dice? ¿Dice? Clip derecho, otra vez temas ¿Qué pasa? Gracias Buenas tardes ¿Qué pasa? Gracias. ¿Cómo era para cambiar? Dice, el puntero del mouse, clic derecho al escritorio, personalizar, tema, cursor, examinar, y acá le damos un clic al fondo, ¿y con qué letra comienza el nombre? La letra P, presiono la letra P hasta que busque todo lo que comienza con la letra P en el nombre. Y luego selecciono el que necesita. Luego abrir, aceptar, y cerrar. Luego para cambiarle de figura a este ícono, dice, ¿no? Entonces, este equipo, por esta figura, mi derecho al escritorio, personalizar, temas, y busco esta opción. ¿Ya? Configuración de ícono del escritorio. Le damos un clic, selecciono el ícono que deseo cambiar, busco cambiar ícono, selecciono, aceptar, aceptar, y cerrar. Miren, ya se cambió. ¿Ya? Entonces, el clic derecho, personalizar, busco temas, busco configuración de ícono, selecciono, el que deseo cambiar, ícono, cambiar ícono, busco la figura, aceptar, aceptar, y cerrar. ¿Ya? Ok. Ok. ¿No quiere venir? ¿Es acá? ¿Por qué? Sí, bien chévere. Ok. ¿Por qué, pues? Voy a traer una chalina. ¿Va a traer una qué? ¿Una chalina? Ahí. Yo le iba a traer una caza más al lado. Aquí, mañana. No, eso es lo que es todo. Y entonces. Mañana ya lo voy a hacer. sé que mañana va a llegar tarde no se me finca luego dice las seis el líder hecho a la barra de tareas configuración y busco ubicación y adonde quiero donde dice que debe estar arriba vean que ya la barra de tareas arriba si quiero a la derecha si quiero a la izquierda si quiero abajo entonces me dice arriba ya está y lo cierro luego me dice acá por ejemplo miren en el reloj le damos un clip acá me dice el mes y el año le doy un clip y solamente aparecen los doce meses le doy un clip y ahora aparecen los años entonces voy y busco setenta y nueve busco agosto busco treinta me dice que día cayó el treinta de agosto de mil novecientos setenta y nueve cayó un jueves entonces acá yo agarro y anoto jueves el un clip encima de la hora ahora aquí encima del mes le doy un clip encima del año le doy un clip ahora vaya a buscar que año es primero y así buscamos los otros ya vamos buscando las otras fechas que día caen bien Gracias. 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 ¿Está? ¿Hicieron hasta las 8? Ya, entonces Hacemos la 9 Dice Window R Y escribimos la frase Cal Así Aceptar, ¿no? Entonces la calculadora Tiene que estar en modo científico Puede estar estándar Puede estar en cálculo de fecha ¿No? Puede estar en modo gráfica ¿Ya? Me pide en modo científico Entonces primero escribimos 90 Y buscamos Trigonometría tangente Me dice que la entrada No es pálida Eso anotamos ahí Para el inciso D Me pide Coseno de 15 Se lo borro 15 Trigonometría Y busco coseno Máximo con Cuatro decimales Cuatro decimales Gracias. 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 Los que están de forma virtual. Gracias. van a hacer lo siguiente le van a sacar una foto con su teléfono lo van a subir a su whatsapp y los que están virtuales por ejemplo los que están virtuales ¿qué es lo que van a hacer? van a entrar al navegador van a buscar el whatsapp web y se van a fijar que dice en su celular miren así van a abrir su whatsapp donde está en todo el chat van a irse acá donde dice los tres puntitos que es configuración van a buscar dispositivos seleccionados y se le va a habilitar un cuadro donde tienen que colocar su patrón o su pin luego se va a habilitar la cámara y con la cámara van a escanear ese código QR ¿ya? por ejemplo en el caso mío yo voy a buscar un chat que no necesito y le voy a sacar una fotografía más o menos así estamos haciendo pruebas y suponiendo que ya está resuelto todo esto miren que ya lo resolví todo el cuestionario le doy clic derecho le doy guardar imagen lo guardo donde? en el escritorio por ejemplo le pongo práctico te voy le doy guardar la cierro abro mi correo y acá una vez que he abierto mi correo me voy a drive busco la carpeta que está compartida por ejemplo en el caso se llamaba windows ya entonces le doble cuida windows le doy nuevo subir archivos busco busco el escritorio y busco práctico le doy abrir y ya lo tengo mi práctico y está compartido con el docente si José Fernando si alguna pregunta que tenga ninguna lo único si la podría pasar por favor la imagen de la hoja o ya la pasó al grupo ya la pasé al grupo a ver o no si es esta de aquí miren ya entonces ninguna eso es lo que tienen que subirlo no si tiene impresora lo puede imprimir si no tiene impresora entonces lo hace en un cuaderno y le saca foto y lo sube así como lo que le expliqué entonces ahí le va a mostrar la hoja que tiene que resolver tiene que rellenar todas las preguntas ¿no? bueno donde está la respuesta ¿no? porque en el caso de a ver chuchúa chuchúa bueno todas tienen para colocar respuestas ¿no? ya entonces eso y bueno le voy a dar el otro práctico entonces para que lo vamos haciendo sería este que viene a ser este de acá ¿no? igual lo van resolviendo se lo voy a pasar ahí al grupo ¿ya terminó? ya terminó ya entonces tienen dos prácticos para hoy día para resolverlo ¿no? bueno